Sin subtítulos El último estreno que es el estreno sin subtítulos de la semana Se llama Puerta de Hierro Se llama Víctor Laplaza el actor Y se llama... Y también que lo dirige Y tenemos al director en teléfono de Guillo Fernández ¿Cómo estás? Guillo, Catril te saluda ¿Qué tal Catril? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Una de las cosas que cuando estábamos viendo todo el tema de la película O sea, ¿por qué se eligió nuevamente una película de Perón para hacer? Ya que hay tantas hechas ¿Cuál es la diferencia? Ahí está La diferencia es que sobre la etapa del exilio no hay ninguna hecha Es la primera Bien Perfecto, bastante claro, ¿no? Fue bastante claro ¿Te quedó claro? Como que me mandó a callar Sí, cállese Yo quería preguntarte, Guillo, Matías, te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías? Bien, bien Vi, o por lo menos lo que trascendió fue que el guión fue escrito por Víctor Laplaz mismo, ¿no? ¿Esto es así? La idea es una idea originaria de Víctor De Víctor Y escribí un guión con Leo D'Agostino Que es un guionista que es fabuloso Ajá Y una vez que ese guión estaba escrito Me convoca Víctor a mí para hacer un trabajo que yo suelo hacer profesionalmente Que es el de Script Doctor Que afortunadamente se está instalando cada vez más en el cine nacional Pero es un rol muy común en el cine industrial, sobre todo americano Pero acá no se lo utilizaba tanto ¿Qué quiere decir esto, Script Doctor? Es que el Script Doctor es una persona que uno contrata una vez que el guión está escrito Para que haga un diagnóstico de cómo está ese guión en, digamos, en vistas directas de ser filmado A un diagnóstico para ver potencialidades, cosas que funcionan, potenciales errores que habría que subsanar Hacer un diagnóstico y a partir de ahí O el propio guionista vuelve a tomar el libro a partir de ese diagnóstico Y lo corrige en esa línea O el propio Script Doctor, si así lo contratan, lo puede hacer O sea, Víctor, para el cual yo había guionado algunos otros proyectos Y ya habíamos trabajado juntos No con esta conexión tan profunda Pero ya nos conocíamos Me llamó para hacer este trabajo en el guión de Puerta de Hierro Y lo empezamos a hacer Y después Víctor me propuso continuarlo O sea, más allá del tiempo, digamos, de los dos meses que puede llevar a hacer este trabajo habitualmente Mientras él conseguía los fondos para filmar Y así que fuimos trabajando sobre el guión todo un año Y con respecto al guión ¿A dónde fueron a buscar información, digamos? O sea, fueron a buscar libros, digamos, cuestiones periodísticas que se han escrito sobre el exilio de Perón Fueron a buscar, tal vez, no sé, gente, testigos o gente que estuvo ahí con Perón O que conoce, que le contaron Sí, mirá, nosotros, particularmente a Víctor y a mí A pesar de pertenecer a diferentes generaciones Nos interesaba mucho el movimiento peronista Y habíamos leído mucho al respecto No obstante, el periodo del exilio es menos documentado de todos Hay algunas pequeñas cosas, pero no mucho O sea, todo lo que está escrito lo leímos Pero después tuvimos que ir a las fuentes a ver a los tipos que habían estado en Puerta de Hierro Y que aún viven, que no son demasiados Porque nosotros lo que queríamos retratar Y la película gira en torno a ese mundo íntimo de Perón, digamos A mostrar a ese hombre detrás del gran personaje que siempre ha sido mostrado Y entonces para encontrar esas particularidades de la vida cotidiana Solo podíamos hacerlo con quienes hubieran estado ahí Y que nos daban su visión absolutamente subjetiva Y pasada por el filtro del recuerdo, además Claro, claro Entonces llegamos hasta un punto Y nos miramos con Víctor y le dijimos Bueno, y a partir de acá tenemos que imaginar nosotros Darle rienda suelta a nuestra intuición Y a partir de lo investigado Imaginar cómo Perón hubiera hecho tal o cual cosa Me refiero a lo cotidiano porque los hechos históricos tienen un rigor absoluto Digo, en eso sí laburamos con mucho rigor histórico Pero la cotidianeidad la terminamos, entre comillas, inventando El guión, vos hablaste que lo terminaste casi escribiendo o escribiendo con él durante un año Pero, por ejemplo, terminado el guión Fuiste y se lo llevaste a un ultraperonista, a un peronista de estos bien... Un cafiero, por ejemplo Que no se le puede discutir nada, por ejemplo, para poner a alguien Y te dijo, esto no me gusta o por acá no me gusta Sí, lo hicimos, lo hicimos ¿Y qué les dijeron, por ejemplo? El guión lo leyó Norberto Galás y lo leyó Cafiero Bien, ah, Cafiero es interesante Una persona de declaración Mató a alguien Sí, sí, el propio Cafiero lo leyó Y la verdad que era todo un momento Porque dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos va a putear Sí, nos dice que esto es cualquier cosa Sobre todo porque además la película está estructurada a partir de la relación de Perón Con un personaje 100% ficcional Que se llama Sofía Ahí queríamos ir, sí Y que es una chica española que él conoce Y la chica no sabe quién es él Entonces lo trata como uno más Y Perón disfruta de ese anonimato ¿No? Entonces, como la película está estructurada a partir de ahí Dijimos, bueno, ¿cómo se tomará don Antonio esto? Y la verdad que le pareció... Le funcionó muy bien el guión Le funcionó todo Nos hizo algunas aclaraciones Norberto Galasso también Nos acotó algunas cosas históricas O de percepciones de cómo habían sido tomadas determinadas cuestiones Pero en general les pareció muy bueno E incluso me acuerdo que deslizaron Bueno, pero Sofía no existe Como si hubiera... ¿Quién es? Una pequeña posibilidad de que podía haber sido un personaje real Claro Así que eso nos tranquilizó Porque, bueno, gente que ha vivido En el caso de Cafiro que ha vivido Que ha estado allí Sí Digamos, nos decía que era una visión bastante fiel Galasso, un tipo de los que más sabe del peronismo a nivel historia Y también nos apuntó un par de cuestiones Pero le parecía que dramáticamente funcionaba Que nosotros queríamos mantener un rigor histórico Queríamos hacer una película que pudiera aportar A la historia del peronismo en particular Pero en definitiva a la historia argentina también O sea, teníamos un poco esa pretensión Pero queríamos hacer una película que cinematográficamente funcione No es una película documental desde ya Ni siquiera es una película ni panfletaria ni baja línea Entonces queríamos que dramáticamente funcione Como cualquier biopic, como dirían los americanos Bien, ¿es necesario aclarar que no es panfletaria en estos tiempos medios? Medios de que si no es, entonces sos lo otro Claro, claro Estamos en un tiempo interesante del punto de vista de la discusión Pero ríspido también Totalmente, claro Y la película viene a ubicarse en un lugar que no es ninguno de esos dos Entonces, en un sentido es muy interesante El otro va a ser difícil de ubicar Porque la tendencia a etiquetar o a poner de un lado del otro es natural Como vos bien decís, más en estos tiempos Pero la película viene a proponer contar la historia de un hombre Que además fue Perón Que no es menor Pero digamos, primero hay un tipo que tiene un conflicto propio Es un hombre que envejece Lejos de su patria porque no puede volver Que daña a su madre Que se plantea si estará a la altura de las circunstancias Que sufre, que llora, que se desborda por su entorno O sea, desde ese lugar humano Creemos, o al menos es nuestra intención Que la película, por las proyecciones que ya hemos hecho En el Festival de Mar del Plata, en el Chaco En Tigre también La respuesta que vemos es que la gente ve una película Y transita emocionalmente una película Independientemente de lo partidario De lo que piense para bien o para mal del peronismo y de Perón Bien, y yo, nosotros siempre hacemos esta pregunta Que tal vez es un poco molesta para los directores Pero preguntamos, ¿cuál es la...? Suponemos que debes haber hecho muchas entrevistas Pero ¿cuál es la pregunta más estúpida que te hicieron En todas estas entrevistas? ¿Que dijiste esto? ¿Me venís a preguntar? La pregunta más estúpida, ¿no? Ni conoces a Perón Me preguntás esto porque ni conoces ¿Quién es Perón? Ah, de ese tipo de cosas descolocadas Sí Mirá, la verdad que tengo que decir que la gente que nos ha entrevistado O se ha documentado un poco O por lo menos ha visto la película Pero, digamos, la pregunta no más estúpida Pero que tiene que ver con esto que mencionaba antes Es sobre la verosimilitud de Sofía Bien Como la película está estructurada a partir de unas cintas Que le graban a Sofía Que Perón le graba a este personaje Me preguntaron si las cintas existían Bien La película está con 26 copias La película está, sí, con 26 copias Así es Está en todo Capital Federal y con Urbano Está en dos salas de Rosario y de Córdoba también Y Ciudad de Santa Fe Bueno, entonces proponemos que la gente vaya a ver Que el primer fin de semana es muy importante La vamos a ir a ver nosotros La vamos a ir a ver, exactamente Puerta de Hierro con Víctor Laplaz Dirigida acá por el amigo Por Víctor y por Diego Fernández Diego Fernández Bueno, yo los invito Veanla Ojalá la disfruten Si les gusta, recomiéndela Si no les gusta, no se lo digan a nadie No, lo vamos a hacer La recomendamos igual Si la ven y tienen ganas De que charlemos ya después Sobre la película vista De alguna cosa en particular Con gusto Bueno, muchísimas gracias Diego Te mandamos un saludo Y muchas gracias por participar Un saludo, buenas noches Sin subtítulos En tu idioma